Con hoy llevo ya tres domingos en esta temática y lo estoy haciendo en vista de la necesidad de aclarar, de diferenciar una secta de una iglesia. Amén. Todos ustedes deben, los que están allá también, conocer cuándo una secta, qué perfil, qué características tiene y cuándo es una iglesia bíblica. Amén, hermanos. Especialmente estos jóvenes que están nuevos, porque todo lo que de pronto sea objeto de culto, ustedes creen que todo es así. Y no hay cultos que tienen, hay personas que tienen apariencia de piedad. Incluso hay iglesias que tienen rótulo de iglesia, pero las prácticas internas no armonizan como debe ser. Uno tiene que conocer una iglesia bíblica. Y hoy vamos a avanzar en esta parte y yo le voy a invitar a estar de pie. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria. Aleluya, Gloria al Señor. Vamos a abrir la escritura en primera de Juan, capítulo 2. Versículos 3 y por ahí vamos, le voy a dictar algunos textos. Y ustedes los que tienen libretita de apunte y lapiceros, me van a seguir allá. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3, ahí arrancamos la epístola, no el evangelio. Amén. Amén, ayúdenme a los nuevos que no saben ubicar bien, pero ahí van aprendiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno que estos muchachos tengan contacto con la Biblia. De pronto ustedes no dimensionan por ahora, pero lo harán en su tiempo, la importancia que es conocer la palabra de Dios. Y ponerla por obra. Eso trae una bendición en todos los aspectos. Entonces, primero de Juan 2, amén. Versículo 3, creo que nos están ayudando aquí. Si me pueden apagar esta lámpara de aquí para que podamos pronunciar más la lectura, lo hacemos mejor. Gracias. Ahí está mejor. En esto, y vamos a subrayar la palabra sabemos. Y la van a contar en los versículos que le voy a citar en este pasaje de Juan. Para que usted vea la importancia de tener una experiencia con Dios. Amén. Esto sabemos, no es que nos lo han contado, ni que nos hemos informado por terceros. Es que tenemos la experiencia. Entonces sabemos, es una palabra bastante importante. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Voy a seguir la lectura ya para no estar girando mi cuero porque la cámara me ve solamente en la espalda. Amén. Entonces, subraya la palabra sabemos. Vamos al versículo 5, en el mismo capítulo. 2, 5, por favor. Ahí está. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, ¿qué? Que estamos en él. ¿Cuántas veces la llevan? Dos veces. Continuamos entonces. 3, 2. Más adelante, capítulo 3, versículo 2, en el mismo libro. Bueno, adorados y al Señor. Amén. Seguimos allí la lectura, por favor. Y estamos ahora allí. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, pero ¿qué? Que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Aleluya. ¿Van cuántas veces? Tres. A ver, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Versículo 24, en el capítulo. Adorados al Señor. Bien adelante. Este versículo, el último del capítulo 3 de Primera de Juan, dice. Allí está el texto, por favor, Primera de Juan. 3, 24. Amén. Ahí está. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Y en esto, ¿qué? Sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿La van contando? Cuatro veces. Vamos al capítulo 5 ahora. Gloria al nombre del Señor. Versículo 15, Primera de Juan, 5, 15. Amén. Ahí viene el texto. Y, ¿y qué? Y sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántas veces lleva? Seis veces. Seguimos. Versículo 19, allí en el capítulo 5 de Primera de Juan. Amén. Gloria al Señor. Adorados al Señor. Sabemos, ¿cómo? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántas veces? Siete. Versículo 20, el siguiente, por favor. Sabemos que somos... Déjeme ver. Ajá. Sí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo es el verdadero. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. ¿Cuántas veces subrayaron? Ocho veces. En este solo corto pasaje de la palabra sabemos. Hoy voy a enfatizar la importancia de tener experiencias con Dios. Que es el mejor antídoto para uno librarse y evitar ser arrastrado por una secta. Vamos a orar. Amén. ¿Qué le va a decir usted al Señor ahora? Allá. Que necesitamos experiencias. Vivencias. Sentir su presencia. Para que usted no solamente sepa por teoría. Porque lo lea aquí. Sino por vivencia. Entonces oramos a Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias por esta bendición y oportunidad de estar de nuevo invocando tu nombre. Gracias por este día. Por este segundo culto. Por este grupo numeroso de hermanos que ha podido llegar hoy. Por aquellos que no pudieron hacerlo. Por el espacio. Por la limitación. Gracias por los que están en el segundo piso. Gracias por las clases de niños que también se están llevando a cabo. Allá en el segundo y tercer piso de esta edificación. Que nos diste para tu gloria y honra. Mira el tema que vamos a tratar ahora y concluir. Señor que este pueblo pueda ser edificado, bendecido, prevenido, advertido. Y entonces también Señor amado. Oh que podamos sentirte, experimentarte. Y de esta forma amado Dios. Ser guardados del error de los sinicuos. Ser preservados Señor amado. De las energías destructoras. De todo aquello que hace el mal. Señor amado. Disfrazado de religiosidad Señor mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se sientan hermanos. Y le pregunto a algunos de ustedes. Por qué no oran en voz alta. A los nuevos se les entiende. Porque usted está empezando la vida cristiana. Pero esta es una iglesia de perfil pentecostal. Dicen amén. Y las iglesias de este perfil. Nos gusta orar en alta voz. Cantar en alta voz. A veces aplaudimos. Amén. La experiencia pentecostés es esa. Una experiencia espiritual. Pero también es emotiva. Es física. Es emocional. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Para que ustedes por favor. Que les gusta tomar nota. Lo hagan. Lo hagan. Amén. Gloria al Señor. Por la desobediencia de su existencia. Las sectas son un hecho que es inevitable. Dos. Por la desobediencia deliberada. Los cristianos desobedientes lo hacen con deliberación. O sea. Con premeditación. Un cristiano conoce la verdad. Y al desobedecerla se expone a ser presa de una secta. Ahí está la cita bíblica que sostiene esto. Y por tener comunión o cercanía con sectarios. Aquí están. Ahí están las citas bíblicas. Y ahora vamos a la novena. A la novena punto. Cómo evitar ser arrastrados. Esa palabra arrastrar. No la puse allí entre comillas. De una manera deliberada o intencional. Con un motivo negativo. Sino porque es real. El texto está en la segunda de Pedro 3.17. Que no seamos arrastrados por la actitud de los cínicos. Arrastrar es llevar por la fuerza. ¿Cierto? Es seducir a una persona para que acepte nuestras pretensiones. Entonces no debe ser así. Nosotros no arrastramos a la gente a la iglesia. Los invitamos. Ninguno de los que estamos aquí vinimos arrastrados. Amén. Una hermana nos testificaba y decía. Cuando yo era niña. Yo iba siempre a la iglesia. Iba. Cuando no iba de la mano. Iba de la oreja. Pero iba. En ese caso de la oreja si sería arrastrada. Este texto aparece para los nuevos. Coloquemos la segunda de Pedro 3.17. Más a vosotros o amados. Así que vosotros o amados sabiéndolo de antemano. Guardaos. No sea que arrastrados. Por esto. Por el error de los sinicos caigáis de vuestra firmeza. Entonces miren que el término es bíblico. Salir de una iglesia y caer en una secta. No es ir y ser arrastrados por ella. Y eso es lo que no quiere Dios ni quiere su palabra. Amén. Entonces vimos esa parte y por eso está allí. A ver los dos puntos adicionales. Gloria al nombre del Señor. Ahí está pues todo esto que hemos visto. En primera de Juan 4.13 también aparece. Permanecemos, conocemos, etc. ¿Cómo evitar ser arrastrados? Primero, permaneciendo firmes en la fe de Cristo que ya lo acabamos de ver. Dos, lean esto, ¿cómo? Evaluando, conociendo, oyendo, pero no de pronto. Mira, ahora es tan sencillo consultar en internet. El credo, por ejemplo, de un sectario. X o Y secta. Uno la consulta y uno ve su fundamento, su creación, sus fundadores. Y con eso basta para uno tener una idea de qué se trata. Amén. Entonces la doctrina bíblica es clara. Y ahora tenemos esta, que es la tercera, para evitar. Teniendo una experiencia real con Dios, su Espíritu Santo y su Santa Palabra. Para ello subrayamos ocho veces el término sabemos, sabemos, sabemos. Amén. La vida cristiana, jóvenes que me están leyendo hoy aquí y allá, no es teórica, es práctica. Dije, práctica. Claro, se mezcla también el conocimiento. Si usted solamente tiene el conocimiento aquí, pero no la vivencia, es fácil que le dé lugar a la duda. Cuando uno tiene la experiencia, el cambio, la transformación que Dios hizo, uno no duda. Porque sabemos. Amén. Juan se incluye entre ellos y dice, sabemos, todos sabemos que es la salvación, que es la doctrina, que es la palabra, que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Esa experiencia fortalece nuestra fe, bendito el nombre del Señor. Amén. La experiencia con Dios, hermano, es determinante en nuestra vida cristiana. Sin ella, cualquier persona, por ejemplo, encuentra vidas que andan de edad hasta Berseba, de iglesia en iglesia, de secta en secta. Y termina finalmente, por ahora, hasta en cultos esotéricos, hasta en sectas satánicas. Vergonzosamente. ¿Por qué? Porque no tuvieron la experiencia con Dios. En Brasil, me cuentan que muchos jóvenes que fueron de iglesia, pararon en esas favelas, por allá, en esos combos delincuenciales, entre ellos hijos de pastores. Hubo quienes se dedicaron a estudiar esto en Brasil. Hay muchísima iglesia. Solamente en el año, óigame bien, en el año 90, la Asamblea de Dios publicaba en una revista que solamente ellos, solamente esa misión, tenía más de 10.000 iglesias en Brasil. Y en la ciudad de Tabatinga, ahí pegado con Leticia, nosotros tenemos en Leticia unas 5 o 6 iglesias, pero en Tabatinga, que lo divide en una calle, ellos tenían como 30 iglesias. Y es más grande Leticia que Tabatinga. Y yo creo que tenía más de 10.000 iglesias en un solo país. Súmero, todas las otras iglesias, todos los otros concilios. Nosotros tenemos unas pocas en Brasil. Nuestras iglesias allá serán a muchos 50. Gracias a Dios por ellas. Amén. Amén. Pero en un conglomerado de tantas iglesias, se vino también la presencia de sectas fuertes que hay allí y aglutinan. Y hay gente que anda de iglesia en iglesia por una ausencia de experiencias con Dios. Cuando uno sabe la doctrina y la conoce, no anda mucho, uno se estabiliza. Dicen amén. Amén. Entonces, esa es la tercera manera de uno evitar ser arrastrado. Amén. Cuando uno le dice a una persona, mire que Dios es real. ¿Por qué es real? Porque me salvó. Porque me cambió, me transformó. Porque vive en mi corazón. Un sectario no soporta eso. Cuando usted le dice que Cristo vive en usted. Sea bendito el Señor. Algunos hasta lo ven como utópico, raro. Uy, pero ¿cómo así? Adorado sea el Señor. Es posible. Entonces, esa es la tercera y última manera de evitar esto. Si usted tiene y sabe, y sabe, y sabe, y sabe. Ahora, les vuelvo a recomendar a ustedes el capítulo 9 de Juan. Estudienlo. Y vivan con ese exiego la experiencia. Él soporta 4 o 5 interrogatorios. Y quienes lo interrogaron fueron los judíos, los miembros del Sanedrín. Los fariseos que eran la clase religiosa de su época. Y este hombre comparado con ellos, el exiego aquel, no lo ve usted titubeando una vez siquiera. Incluso interrogan a los papás que en ausencia de él, mire que los papás dicen, edad tiene, preguntarle a él. Y yo comparo a los papás y digo, ellos no han tenido una experiencia profunda con Dios. Ni aún viendo a su hijo sano, viendo lo normal, viendo que recuperó la vista. Porque tenían miedo de los judíos que los expulsaran de la sinagoga. Eso dice el capítulo 9. Vuelven y lo llaman. Lo contrapreguntan otra vez. Y el hombre en cada interrogatorio supera el anterior. Alabado en nombre del Señor. Y los confronta con unos argumentos irrefutables. Es pecador, yo no sé si es pecador. Una cosa sé. Él puede decir con Juan y con otros, sabemos. Sabemos. ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo? Sabemos. Que antes yo era ciego. Y ahora no soy. Y uno lo va siguiendo, lo va siguiendo hasta que adora al Señor. Lo llama primero aquel hombre que se llama Jesús. Jesús me hizo así. Me dijo que fuera y que me untara lodo en los ojos. Fui y me lavé y regresé viendo. Amén. ¿Qué te hizo? Me untó tierra en los ojos. Pero ¿para qué me preguntan otra vez? ¿Quieres ser discípulo de Él también? Y uno lo ve. Y uno lo ve. El progreso rápido. Amén. Basado en la experiencia. La vida cristiana sin experiencia tarde o temprano. A usted le va a cansar. Sí, Señor. Porque se le torna rutinaria. Religiosa. El cristianismo la única forma de vivirlo y enamorarse uno de él es sintiéndolo. Y el cristianismo se siente, se vive. Bendito el nombre del Señor. En casa y fuera de ella. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? Le damos un aplauso al Maestro. Aleluya. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Déjenme cambiar para acá, Don Gerardo, esto para que usted me vea más fácil. Alabado sea Señor. Es que me está estorbando aquí en la IPA. A ellos los sigo saludando. Sigue creciendo ahí la conexión. Y un saludo para ustedes. Vamos a entrar en la parte, en la última lección de hoy porque el tiempo no me alcanza. Y es esta. Veámosla ya. La lección 10. ¿Cómo rescatar a un sectario? Sectario no es vulgar ni es ofensivo. Es el integrante de una secta. Amén. Que los hay. Y también estar en las iglesias después de haber tenido una experiencia con Dios. Yo he tenido la bendición de ganar a algunos. Un sectario no es fácil. Porque tiene ya su cerebro lavado. Amén. Las sectas cogen sus adictos y los vuelven, los manipulan a tal punto que solamente comen el pan que amasan sus propios horneros. Darle pan de otra panadería no lo van a recibir. Pero cuando algunos entreabren la puerta, como aquella mujer que siempre iba a nuestro culto en Arauca. De pronto me está viendo allá, ella sabe de quién estoy hablando. Ella se llama Estela. La encontré en Pasto hace dos años. O tres. Oiga. Y me llamó la atención que ahí está con esa experiencia que Dios le dio. Ella apenas oía. Y resulta que un día le dije que retara a Dios. Ella dijo, lo voy a hacer. Y lo retó. Pastor, si es que Dios de verdad, como usted dice, esa experiencia yo la quiero. Que sea Él el que me lo demuestre. Y Dios le demostró. Ella fue tumbada por una ráfaga de viento. Y cayó en la sala de su casa. Y esta mujer sintió un temor reverente, respetuoso delante de Dios. Ella dice, yo no me asusté. Yo sentí un temor santo. Lloró mucho. Y fue en la mañanita. Prendió su motico y fue a la casa. Y allá oramos con Idalí por ella. Y fue bautizada con el Espíritu Santo. Esa experiencia la cambió y la sacó de la secta donde estaba. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo hacerlo? Entonces, primero orando por Él. Sabiendo que una persona puede estar sanamente equivocada. El apóstol Pablo fue antes miembro de una secta. Y no cualquiera. ¿De cuál? De los fariseos. Y dijo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y él testifica y dice, yo creí, era mi deber perseguir a Jesús de Nazaret y a sus seguidores. ¿Estaba equivocado? Él creía que estaba en la verdad. Pero el Señor intervino y lo sacó de esa ignorancia. ¿Pueden dar gloria al Señor otra vez? Entonces, hay que entender que una persona, de pronto, cayó en esa condición. Y hay muchos jóvenes, escuchen esto, que pueden ser víctimas de ello. Y yo quiero que hoy me escuchen con atención. Primero, orar por ellos. Vamos a Ezequiel 45, 20. Adorados al Señor. Así harás el séptimo día del mes para que, para los que pecaron, ¿por qué? Hay pecado que se hace por error y por engaño. Miren, amén. Error y engaño es que la persona cree que está actuando correctamente. Amén, hermanos. Amén. Todos nosotros, yo por lo menos yo fui, les confieso a misa, todos los, mi primaria yo fui ahí. Y yo creía que así era que había que hacer. Hasta que entendí a los nuevos jóvenes. Les quiero decir, el 13 de diciembre del año 1976. 1976, hace poco, yo celebré aquí con ustedes y testifiqué mi experiencia con Dios. Esa experiencia me cambió, me cambió a mí. Ahora avanzas al nombre del Señor. Yo tenía religión, yo no maté ni robé, nunca estuve en una cárcel. Fui criado dentro de unos valores familiares, sanos. Mi padre paisa, mi mamá también, radicales en sus principios. Pero me faltaba la experiencia con Dios. Y esa Dios me la concedió y me hizo nuevo. Porque yo creía que estaba bien. Yo como no mato y no robo, dicen algunos, y así era mi filosofía. Y resulta que algunos pecan por error o y por engaño. Y dice que el pueblo de Dios debe hacer expiación y hará su expiación por la casa. O sea, por esas personas, Señor, sácalos del error. Amén. Amén. ¿Conoce usted, tiene algún familiar en alguna secta o conoce algunos amigos? Ah, bueno, pues a partir de hoy usted va a mencionar ese nombre de rodilla y le va a decir, Señor, ayúdame. Revelate a esa persona, muéstrate. Sea el Señor glorificado. Porque, mire, hermano, Dios ha salvado musulmanes radicales. El musulmán, la religión, aquella, para nosotros es una secta porque está contraria a la palabra. Pero para ello, los que somos errados somos nosotros. Uy, yo en San Andrés tuve una discusión álgida con un comerciante. Porque cuando entramos con mi esposa y con mis hijas y con mis muchachos, pues nos vio así. Ustedes son religiosos porque nosotros, oígame bien, si estamos en San Andrés o en Cartagena, se lleva el vestidito largo. Mis hijas no llevan bikini, o llenos ni vestido de baño. Se meten con una bermuda larga al mar. Con una, sí, porque hay algunas evangélicas que son aquí evangélicas, pero allá son otras. Que los hay, amén. Entonces siempre andamos como la Biblia manda que deben andar las cristianas. Ese amén sí que tiene paludismo, hermano. A los ojos del Señor. Ah, pues ahí mismo el comerciante nos preguntó, yo le dije que sí. Y se formó, ¿ustedes son los que creen que Isaac fue muerto allá en el que fue ofrecido? Y yo dije, sí, nosotros creemos en él. Es mentira, ustedes arreglaron la Biblia. El que murió fue Ismael, porque no es Ismael en árabe, es Ismael. Y ahí mismo entramos, hermano, en polémica. Y no es fácil, pero a esa gente Dios les ha revelado su verdad. Sepa. Y han tenido experiencias con Dios por ahí en YouTube y algunas. Usted lo busca. Y usted encuentra como árabes radicales han tenido experiencias con Dios. Los hindúes. Ver estos hombres y mujeres danzando en el Espíritu, hablando en lengua, hermano. Es algo conmovedor. Y yo digo, a esta gente solo los convence. En religiones, el hinduismo es una religión milenaria. Y llegar nosotros entre ellos y tener ya más de casi 400 iglesias, hermano. En medio de la oposición, en medio de todo esto, es porque Dios trató con ellos. Esa experiencia se falta. Y hay que seguir diciéndole, Señor, toca a los ministralos. Miren, cuando Dios toca a una vida, puede que le llegue el argumento porque no van a llegar. Pero ¿quién los mueve de ahí? Adorado el nombre del Señor. Entonces, orar por ellos. Veamos la segunda forma para sacar a un sectario de su condición. Gloria al Señor. Sí, por favor, apague los celulares si se lo olvidaron. Procurando un diálogo franco y bíblico. Franco es que no pisotee nuestra fe. Tampoco nosotros la de ellos. Los criterios se discuten de una forma sana, respetuosa. Dicen amén. Porque cuando un sectario quiere provocarnos, como aquel que me dijo allá en Cali, que yo estaba, y un término bastante, abro comillas, me dijo, usted también toma la jugadura de las náhuas de los curas, cierro comillas. Ese término ya es ofensivo. Sí. Usted lo que está adorando es a tres demonios, me dijo. Es ofensivo. Ahí no se puede dialogar porque ya dentro es el irrespeto. Y ahí ya no. Yo le dije no. Entonces llamamos a la policía y yo le dije a la policía, llevan a estos, quítenlos de aquí, porque tenían venta. Que nosotros éramos unos falsos y qué tal. Le dije, pero nuestro dinero sí es bueno. ¿Por qué no quita su venta de aquí? Y se las lleva. Sí. Es que a veces le toca a uno actuar con estas personas así. Pero hay uno que otro que se abre para el diálogo. ¿Qué dice Santiago 5.20? Gloria al nombre del Señor. Veamos allí. Sepa que el que haga volver al pecador, ¿de dónde? El error. Noten que la palabra error no siempre es pecado. Nosotros cometemos errores a veces. ¿Cuántos lo han cometido? Un error, por ejemplo, es que usted se le olvidó de echarle sal al arroz. Eso no es un pecado. Y sirve cuando el marido, uy, pero esto, uy, que tendría yo que me case con esta vieja olvidadora. Y le suelta un sermón de ir para abajo. Si alguno le pasa, va a ver, hermano, no es un pecado, un error. De tanta cosa en la mente se le olvidó a la hermanita. ¿Ha pasado? Amén. Sí. Entonces, en la vida espiritual o religiosa pueden haber errores. El que haga volver, oiga, el que haga volver, o sea, que le haga ver el error para que salga de allí. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Dios. Un cristiano lo hizo de esta manera. Dice que tenía visita y entonces él instaló un perro, los que han ido a mi casa han visto un perrito que se parece mucho a uno de verdad. Allá está el perro. Y ha durado, ese perro lo ha salvado la campana de los tres nietos. Porque es de porcelana, de arcilla. Y yo he dicho, este animal es muy de buenas. Pero llega el cristiano y coloca ese y le dice, y le dice, el otro, ¿para qué coloque ese perro al pie de la puerta? Dijo, para que cuide mi casa. Pero, ¿cómo se le ocurre? ¿No ve que es de porcelana? Dijo, ah, entonces no me puede cuidar. Pero, ¿cómo le va a cuidar? ¿No ve que es de, no es un animal de verdad? Entonces, ¿cómo ustedes le piden a los ídolos muertos? Que también son de ser, ah, sí, hermana. Apréndaselo para que le ayude a otros. Ah, ¿cómo usted se pone así ante una imagen? Si el perro no me puede cuidar la casa. ¿Cómo le va a responder a usted de una imagen muerta? Ah, yo lo leí y dije, démosle un aplauso a ese cristiano. ¡Aleluya! ¡Amén! Así es que se puede hacer volver al pecador del error de su camino. Amén. Entonces, usted dice, vamos a discutir y por la Biblia, por la experiencia, por la vivencia, van viendo. Y de esa forma, tiene que conocer bien la escritura. Amén. Conocer el texto. Amén. Conocer las referencias. Mire, si usted no tiene una estructura bíblica, no se meta a discutir con temas que no sabe. Amén. Uno tiene que tener una interpretación correcta, una visión clara de lo que es la palabra. Porque si no, la puede sacar de contexto y hacerle decir un pretexto. Santo es el nombre del Señor. Amén. Muy importante esto. Esa es la tercera forma de ayudar. Se dialoga, pero con Biblia abierta. Amén. Este texto, ¿qué tal? Por ejemplo, sobre la vida de Jesús, sobre la persona y la obra de Cristo, sé que abunda doctrina. Mira, entonces uno puede decir, pero ¿cómo me dice usted que no es creador si Él dijo, antes que habrán jueces, yo soy? ¿Cómo decir que no es eterno si Él dijo, yo y el Padre, uno somos? Y empieza uno a comportar, a soportar con la escritura. Amén. Yo sostenía una charla dialéctica con estas personas. Y yo le decía, aquí en Apocalipsis dice, que vino uno, un cordero como inmolado. ¿Quién es? No, pues que Cristo. Y que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. ¿Quién estaba en el trono? Madre. Ese te va. Y así. Y entonces para el que está mirando, ¿qué quiere que le diga? Dice, no, no quiero que me diga nada, quiero que me interprete lo que el texto dice. Vamos a Hechos capítulo 7, donde Esteban dice, he aquí lleno del Espíritu Santo. Dijo, he aquí veo los cielos abiertos, ¿qué vio allá? Y veo al Hijo del Hombre. ¿Quién, qué vio? No es que, entiéndame, dijo que es que Esteban estaba golpeado por pedradas y estaba viendo alucinaciones. Le dije, no, 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 no. No, 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 no me saque de contexto. Adorado el nombre del Señor. Porque es que en la Escritura se responde a sí misma. Dicen, amén. Otros discutían de aquellos que guardan el sábado. Yo le dije, usted está obligado a guardar toda la ley. Y el que guardan nueve, pero o desobedecen un mandamiento, ese es el responsable del resto. Además, en Éxodo 31 dice que el sábado es señal entre mí y vosotros, los hijos de Israel. Era señal entre Dios y ese pueblo que es judío. ¿Usted es judío? ¿De qué tribu a qué tribu pertenece? Y uno tiene que saber, hermano. Les doy esta pauta para que usted se empape como debe discutir si es que lo va a hacer. Y tomar nota, uno debe tener una libretita de apuntes para, si algo no sabe, después lo investiga. Pero por favor, preparémonos para eso. Para dar razón a cualquiera que demande la esperanza que hay en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Que porque usted se viste así, estando tan joven. Usted no tiene que decir que en la iglesia donde voy no me permite vestirme de otra manera. Ese argumento no es bíblico. Porque lo que está diciendo es que usted está, está es porque la iglesia se lo impone, uno tiene que sacar de adentro. Amén. Le digo jóvenes, a mí me ofrecían cerveza. Mire que no está aquí el pastor. Pues que no esté. Es que le da miedo que su papá le eche juguete. Me dijo una vez porque no se tomen. Y no, tampoco es eso porque yo tenía 20 años. Adorados al Señor. Y todo ese argumento hasta que, como ellos no eran bíblicos y estaban en un plano allá, yo les dije, y les mostré los poquitos centavos que tenía platica. Cuando yo tomé la última cerveza, valía 5 pesos con 50 centavos una cerveza hace 45 años. Y le dije, podría tomarme unas 10 con las que tengo aquí, pero no se me da la gana. Punto. Porque eran gente, como yo discutir con un impío que no sabe de qué Biblia ni nada. Yo le dije, sencillamente, no se me da la gana tomar. Punto. Ya. No tomo. Amén. Y no tomé. Alabado el nombre del Señor. A uno nadie lo obliga. Así es. Amén, hermanos. Que una muchachita con una notica, mi hermano Aristóbulo. Algún día lo conocen. Era un razonero. Tenía 13 años. Alberto, que aquí le mandaron. Yo le dije, dígale que no, que gracias. Al ratito, que aquí le mandaron otra. Le metí un cocotazo. ¡Pah! Y le dije, si vuelvas a traer la tercera, te voy a dar, Marturo. ¿Qué tal? Punto. Se sanó el mal. Si usted no tiene carácter, a usted una secta lo arrastra. Uno tiene que tener grandeza. Y cuando uno tiene la experiencia con Dios, esto ayuda mucho. Entonces, sepa. El que haga volver. ¿Cuál de ustedes se compromete con Dios a hacer volver al pecador del error de su camino? En ese caso, el integrante de una secta. Esta es la tercera forma de ayudar. Gloria al Señor. Y oigan esta, que es la última y la más importante. Gloria al nombre del Señor. Señor, busquemos esta última. ¿Lean la cual? Están siempre preparados. Siempre preparados. Si uno tiene los conocimientos bíblicos y la experiencia, se juntan esos dos factores. La experiencia y el conocimiento, a usted no se lo arrastra cualquiera. Alabanzas al nombre del Señor. No. Yo trataba de sacar a un tío mío, el primero, el que les he comentado, que le ha apodado fulminante. Ese chiquito, de unos 54 de estatura. Pelionero, agresivo, cuando yo lo encuentro cristiano, fue el primer cristiano de toda nuestra familia. De los senados, hay una buena cantidad en Cristo. Hay otros que no quisieron, porque esto no es cuestión de imposición, ni es genético. Alabado sea el Señor. Allá me están viendo sobrinos y sobrinas de hoy en un mes. Vamos a estar celebrando una reunión familiar por allá. Y ya están armando camping, porque es en una finca que vamos a ir. Y yo les dije, ya, pero me van a oír. Amén. Y enseguida. Y así llegan vestiditas y ya es que uno así. Porque ahí viene mi tío. Yo le digo, pero a lo más de la espalda, vuelven otra vez a sus chiritos, a su forma indecorosa. Porque no aman a Cristo. Pero por lo menos mientras yo esté, adorado a un nombre del Señor. Y entonces, ese hombre, oiga, yo le decía, usted como es analfabeta, lo agarraron, le dieron tres vueltas y lo metió en la religión evangélica. No, mi hijo, eso es experiencia. Cuando usted experimente, me decía. Cuando mi padre entregó su vida a Cristo el 28 de agosto del año 74. Adorado sea el Señor. Porque nosotros pasamos por esta ciudad cuando yo tenía 16 años, casi 17, rumbo a Saravena. Y por allá conocimos a Cristo. Cuando yo veía a mi padre con la mano levantada, así llorando, yo le llamaba a esa lagrimiadera suya. Esa religión lo volvió usted fanático. Dijo, cuando usted sienta a Dios, usted me va a entender. Dicho y hecho. Cuando uno siente al Señor y uno siente el toque divino, usted no es capaz de permanecer indiferente. Hasta a las lágrimas le toca la sensibilidad espiritual. Porque Dios toca las fibras de nuestra alma. Pero usted hoy le va a decir, Señor, dame una experiencia, la necesito. Bendito y alabado el nombre del Señor. Mire, preparados para esto. Primera de Pedro 3.15. Arranquemos con las citas bíblicas, por favor. Gloria al Señor. Porque ya me queda poco tiempo para la iglesia. Si no santificad, Señor, voy a leer allá en la pantalla de frente. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y están, ¿cuándo preparados? ¿Cuándo? Siempre. Siempre preparados para presentar, ¿qué? Con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. 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 Oiga, qué bonito cuando uno tiene esa preparación. Y eso da fruto, sépalo. El hermano Hernul, que ustedes lo han visto en este altar. Allá el pastor. Él es hijo de una comadre, mi mamá. Y nosotros vivimos con ellos hace 50 años. En el año 68, 69. Más de 50. Allá en el valle. Y yo vi en el año 78 hablarles de Cristo. Estaban todos inmersos en una vida delictiva, en vicios y no me aceptaron. Me dijeron, vamos. Vamos para Tulaquia, allá te vamos a presentar a unas muchachas. Yo le dije, no, yo vivo otro estilo de vida. Eso no es para mí. Ya. Hasta lo volvieron un fanático, un montañero y tal. Y me rechazaron todos. Entonces yo di media vuelta, pero me vine orando. Y después esa familia volvió a visitarlos otra vez, como en el año 99, por ahí. Adorados al Señor. Y ya estaban en Cristo unos. En la cárcel se convirtieron todos. Y la hermana mayor, que es una hermana muy útil en la iglesia. Ella practicó la brujería y me dijo, si usted hubiéramos aceptado a Cristo cuando vino hace 11 años. Nos hubiéramos ahorrado todo lo que nos pasó. Pero tranquilo, Dios nos quitó todo, todo, todo. Los abogados nos llevaron todo. Quedamos en este ranchito, lleno de hueco en la tierra, de tanto barrer el piso. Pero con Cristo, dijo. Alabados al Señor. Y qué gozo tener ahora esa comunión con esas vidas. Me llaman, llegar, verla ya, la abuela ya como hubiera, ayuda en la iglesia. Perdón. Todo esto porque tenemos que presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de esto. Que ahí nosotros, ¿por qué no lo tomas? No te tomas un trago, no, ni dos tampoco. Y no echas una canita al aire tampoco, ni una, ni dos. Adorados al Señor. Los cristianos tenemos otra forma de vivir. Si me está oyendo algún hipócrita que va a las iglesias pero luego arranca a pecar, usted está perdido eternamente. Se lo digo en el nombre del Señor. Puede oír esta y tonta las enseñanzas que oiga. Y se perderá porque lo hace con deliberación. Con premeditación, con alevosía. El evangélico ofende a Dios adrede porque sabe la norma que no debe hacerlo. Y el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, ¿qué es eso? Es pecado, dice la Escritura. Entonces, uno dentro y fuera, cuando la gente ve esa conducta, en usted esa rectitud, dice, oiga, así se puede vivir de otra manera. Alabados al Señor. Si es posible. No es el rótulo evangélico. Es la vivencia, la experiencia y el conocimiento de Dios para defender nuestra posición. ¿Por qué no hacemos esto? Por esto y por esto y por esto. Sea el Señor glorificado. Amén. Un primo mío que hace poco se reconcilió después de dar guerra. Tanto tiempo me pidió oración. Él vive ahora en Andalucía, Valle. Me dijo, Humberto, ayúdame a orar porque los compañeros me están presionando y se ríen de mí. Y dicen que la mujer me arregló. Porque en el Valle hay mucha brujería. Y en otra parte. Lo arregló es que hay mujeres que le pagan a una bruja y vuelven tonto el marido. Para que no sea adulto y para que no sea emborrache. Dice, que me tienen arreglado. Yo le dije, dígale que sí, y bien arreglado en Cristo. Dijo, me reconcilié con mi esposa, con mis hijos. Tiene un hijo que lo trajo a Cristo. Tiene 27 años, es baterista de una iglesia. Y ese muchacho tuvo una experiencia con Dios. Y se le empezó a acosar al papá. Papá, no puedes vivir así. Esa vida, ¿qué tal? Dijo, y me llené de vergüenza. De ver que mi hijo tenga que corregirme porque él sabe todas mis aventuras y todo eso. Uy, qué vergüenza. Le dije, Dios uso a ese muchacho, que Dios lo siga usando. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque estaba preparado para el que os demande. Oiga, preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. Esa es una forma de defender nuestra vida. Y de, oiga bien, de evitar caer en una secta. Romanos 6, 17. Vamos allá. Gloria al Señor. Ahora ve a Dios. Romanos 6, 17. Un poquito atrás. Aquí está. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos. Lo sigo leyendo allá. Del pecado. Haber obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. A la cual fuiste desentregados. Cuando uno conoce la doctrina bíblica. La doctrina es el conjunto de normas que rige nuestra vida. Nuestra filosofía, nuestro pensamiento, nuestro evangelio. Amén. El evangelio tiene doctrina. La vida cristiana se rige por preceptos claramente definidos en la palabra. En lo ético, en lo moral, en lo social, en lo laboral, en lo familiar. Aquí está todo. Aquí está cómo sacar adelante, cómo llevar adelante un noviazgo, un matrimonio, cómo echar para adelante una familia. Amén. Amén. Oí ayer una noticia que me llamó la atención. Por ahí está el hermano Nils Ochoano. Amén. Ya se fue. Él vino al primer culto. Él me envió una noticia. Él es muy, muy, muy honesto. Y en Egipto están discutiendo en el Parlamento Egipcio que por qué no adoptan la parte de divorcios a la forma cristiana. Porque resulta que en el mundo árabe, esa es una república islámica. No es Egipto y otras más allá en Oriente. Los divorcios son tan frecuentes que un hombre puede tener cuatro o cinco mujeres y él no necesita ir a ningún tribunal. Sencillamente le puede repetir tres veces a la mujer que llegó molesto. Te divorcio, te divorcio, te divorcio. Y ya eso es válido. Inmediatamente ella tiene que recoger sus cositas y si tiene hijos, arranque. Porque la ley islámica le permite eso. Y eso está trayendo un desequilibrio familiar a Egipto. Entonces ya vieron el desorden que eso está trayendo. En manos de esa cantidad de conflictos sociales. Y eso está afectando la economía de ese país. Entonces ya están copiando desde Occidente. ¿Por qué los cristianos no se divorcian sin una sola vez? Los cristianos que no están bien bíblicamente. Es que ellos también desconocen la palabra. Y desde el punto de vista cristiano el divorcio no está aprobado. Se lo digo en el nombre del Señor. Bueno, ese amén sí que está pobre. Muchachos que van a casarse, sepan que ustedes hasta que la muerte los separen. Amén. Dice la Biblia, Romanos 7.2 dice que si un hombre se une a otra mujer, una mujer a otro hombre, mientras el marido vive, será adultero o adultera. Amén. Esto duele, pero es que la verdad. Entonces mire usted cómo en la vida cristiana, amén, tenemos una forma de doctrina. O sea, una forma de creer a la cual fuiste entregado. O sea, se nos enseñó esta verdad y eso rige nuestra vida. Bajo esa filosofía he vivido yo el más del 60, 70% de mi vida. ¿Da resultados? ¿Dicen amén? Alabo el nombre del Señor. Entonces, usted bien, 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 bien doctrinado, puede doctrinar a otro. O si no, termina como la viejita de San José del Guaviare, nuevita, desconvertida, y se va por allá a evangelizar en un grupito y la meten por allá, y de pronto le dicen unos antiguos amigos, oye, usted se metió en evangélica, sí, yo estoy en ese hecho día. Y usted no sabe que esa gente no cree en la Virgen. Digo, no, ¿que no creen qué? Digo, en la Virgen, ellos no creen en la Virgen. Ah, no, entonces yo no vuelvo para allá, amén. No volvió la viejita, adorados ya al Señor. Tan nueva no habían de haberla llevado. Nosotros sí creemos en la Virgen, solo que no la veneramos. Creemos en su existencia. Fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a negar su existencia? Lo que pasa es que no le rendimos culto porque no hay bíblicamente base para ello. Pero la abuelita estaba tan crudita y tan nueva que se la llevaron otra vez. Hermana, ¿qué tal no? Porque ustedes no creen en la Virgen. Mire, adorados ya al Señor. Para que ustedes vean la importancia de tener una doctrina clara. Amén. Esta es una de ellas. Veamos 4.14 de Efesios. Aleluya, alabia al Señor. Efesios 4.14. Para que no seamos niños, ¿cómo? Plutuantes es que no tiene esto. Estabilidad. De llevados, ahí está el texto, por doquiera, de todo viento. Tengan cuidado hermanitos con estos vientos doctrinales. Amén. Y sepan, por eso Dios bendiga a las hermanas, hermanas Consuelo, que siempre están en los ayunos. Saber a quién invitamos a que nos predique. Ellos tienen la costumbre de decir, hermano, vamos a invitar a fulano que lo conozcamos. Sí, Señor. Amén. Porque a veces tenemos personas que son muy, muy, miren esto. Hay que tener cuidado porque se pueden desviar fácilmente. Influidos por tanta aceita y tanta creencia. Por ejemplo, reciba unción. Y a veces hay personas que son inconversas. En inconverso no puede recibir unción. Recibe convicción para arrepentirse. Y si lo hace, recibe unción después, pero nunca antes. Entonces hay que tener, hermano, doctrinalmente claro lo que somos. Allí dice, por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema. ¿Qué es una estratagema? Es una trama, una estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia esto. Las artimañas. Miren otra vez la palabra error ahí. Mírenla ahí. Adorados al Señor. Entonces, uno tiene que conocer claramente cuándo hay un error y cuándo no. Amén. Por ejemplo, lo cito aquí ahora. Que en la condición en que llegó en esa permanezca según 1 Corintios 7. Le dicen a aquellos que llegan, hermano, en una condición de pecado. ¿Sí? Entonces, no, no es eso lo que está diciendo. Porque en la Biblia, escuchen bien, está hablando ahí de la condición social. Del libre o del esclavo. No está hablando de la condición moral. Porque entonces sería equivalente a decirle al ladrón que siga robando. Y el que hurtaba, etc. Adorados al Señor. Entonces, que tenemos claro esto. La palabra nos enseña cómo argumentar. Amén. Veamos la otra cita. Segunda de Tesalonicenses 2.15. Alá ve a Dios y búsquelo. Epístola Segunda de Tesalonicenses 2.15. Espero que estén subrayando la palabra error. Aquí está. Dice. Sí. Así que, hermanos, están cómo? Firmes. Y retener. ¿Retener qué? Que habéis aprendido sea por palabra o por carta. Hasta cuando uno tiene claramente la doctrina bíblica y la retiene, uno no cambia actitud con lo largo de los años. Escuchen esto. Amén. Si usted cualquier viento de doctrina, hay que escribir mucho legalismo y mucho fariseísmo y qué tal. Uno tiene que confrontar esto. Ahí me ha tocado con personas, con eruditos que vinieron de España a darnos universidad en Bogotá. Yo hice doctorado en teología, hasta ahora lo digo. Y fue larguito el tiempo. Y entonces, entre esos maestros que teníamos, vino uno escritor español. Y nos, siempre que vio nuestras hermanas vestidas así, empezó a tirarle al fanatismo y al legalismo. Y yo intuí, porque yo no soy bobo. Amén. Cristo me sacó de allá. Los únicos que iban con falta eran nuestras hermanas del movimiento misionero. Entonces, empezó ahí y yo le dije a ellos, este hombre nos está salpicando duro. Vamos a confrontarlo. Y entonces, qué legalismo, qué fanatismo, qué extremismo. Yo levanté la mano un día y le dije, profe, disculpe. A él le gustaba que dijera era doctor, ni siquiera profesor. Porque tenía un doctorado en ciencias religiosas, en filosofía y letra. Yo no sé ese hombre cuántas carreras tenía, creo que más, que las que hace usted en el TASI. Adorado el nombre del señor. Sí, alabado sea el señor. Le abrí Gálatas 5.4 y le dije, según este versículo, nuestras hermanas que visten así, están perdidas. Si usted es un doctor en teología, respóndame. Porque usted está diciendo que legalismo y según este versículo, los que están en la ley han caído de la gracia. Bajo la ley. Dice, de Cristo os deligasteis los que por la ley os queréis justificar de la gracia. Habéis caído. Están caídas estas hermanas y nosotros de la gracia divina. No, 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 pastor, no estoy diciendo eso. Le dije, porque el legalismo no aplica ahora. Por una razón, estamos en otra dispensación. El legalismo vino hasta Cristo. De ahí para acá no se puede practicar el legalismo porque está fuera de contexto bíblico, doctrinal e histórico. Se quedó pensando. Yo le dije, díganlo. Porque si estamos perdidos, según usted, ¿qué hacemos tomando clase bíblica con usted? Si estamos perdidos, díganlo. Y ya mismo nos retiramos los más de 70 que vemos de nuestra iglesia aquí. Porque un perdido, ¿para qué recibe clase de instituto bíblico? ¿Para qué procura un conocimiento si está perdido y no lo va a poder ejercer? Ni va a poder influir en otro. El perdido no tiene opción. No, perdón, perdón, le dije, entonces le voy a pedir un favor. Nunca, mientras estemos nosotros en estas clases, usted use el término legalismo o fanatismo o extremismo para referirse a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Si se compromete usted públicamente ante todos estos estudiantes a nunca más referirse a nosotros así, que lo disculpe, después me llamó a parte y me dijo, pastor, usted me, el confronto, le dije, es que usted lo estaba haciendo de una manera deliberada. Y yo lo reto con todos sus doctorados a que nos sentemos bíblicamente. Y yo le compruebo por esta escritura, ¿por qué nuestras hermanas visten así? César, adorado el nombre del Señor, Dios nos reivindicó. Todos los días que da clase el hombre, nosotros tomamos clases miércoles y viernes en la noche y sábado todo el día. ¿Sabe? Él siempre tenía una buena dinámica. Y era que empezaba la clase con una dinámica, decía, el que me responda a tanta pregunta, tengo aquí una sorpresa. Una vez llevo un reloj y dijo, el que me responda esto. Y todos los premios que daba, se quedaban con nosotros, que un libro, que un CD que estaban empezando a salir. Entonces se dio cuenta que estudiamos la Biblia. Yo le dije, nosotros estamos aquí porque seamos unos analfabetas bíblicos. Y se lo digo a usted que está allá, hermano, usted no puede ser analfabeta bíblico. Usted debe conocer la palabra, la Biblia lo dice. Y la palabra abunda en vosotros, a fin de que sobre edificados en ella. Terminamos de buenas. Gloria al Señor y nos felicitaron el día de la graduación. Y nos dieron el título un poco que estudiamos allá. De manera que les digo esto a manera de ejemplo, para que sepa que uno sí puede defenderse. De sectarios y de liberales, de quien sea, con base en esta doctrina. Porque estamos firmes en la doctrina que habéis aprendido. Por palabra como esta, o por carta, o por escrito. Amén. Veamos la última cita. Gloria al Señor. Segunda, troteo 4, 6 y 16. Aquí está la manera de cómo rescatar a una persona de esa condición. Alabanzas al nombre del Señor. Primera de Pedro 3, 15. Alabanzas al Señor. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que siguen sumándose. Aquí está. No, es primera. Segunda, troteo 4, 6 y 16. Sí, adorados al Señor. Entonces, debe ser primera. Es primera de troteo. Gloria al nombre del Señor. Sí, vayamos un poquito atrás. Y vemos primera. Adorados al Señor. Y lo veremos. Dice, si esto enseñas a los hermanos. Es esto. Será el buen ministro de Jesucristo. Está hablando a un líder. Oigan este término. ¿Cómo es? Que es nutrido. Es lo contrario a desnutrido. ¿Cierto? Un niño desnutrido. ¿Qué característica tiene una persona desnutrida? Débil, flamélico, barrigón. Amén. Cabezón, pescuezo, pequeño. Delgado. Sí, porque está desnutrido. Yo padecí desnutrición cuando niño y mamá me decían, pareces un 8. Adorados al Señor. Por la crisis. Entonces, nutrido es lleno. Bien alimentado. Nutrido de las... ¿De qué? Con las palabras de la fe y de la buena, ¿qué? Buena doctrina. Porque hay mala doctrina, hay falsa doctrina, hay doctrina diabólica. Cuando uno tiene buena doctrina, está claro en lo que la Biblia enseña. Dicen, amén. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Escúcheme, papás que me están oyendo que a veces no enseñan a las niñas desde pequeñas a vestir correctamente. Y tengo que decírselo hoy. No, que cuando ya estén grandes, ella decide. ¿Qué va a decidir? El mundo y el pecado. Hay que enseñar, lo instruye al niño. ¿Dónde? En su camino. Esa función es de papá y de mamá. No es de pastor ni de maestra dominicana. Allá están. Aún para que cuando sea mayor, no sea parte de ella. Si usted nos deja, no, que ellos... Así tenía una filosofía en Arauco, una señora. Y yo le decía, hermana, no traiga a las niñas. Y, hermana, es que es niña. Es que es una niña. Pero, ustedes vienen ahora, ¿qué clase de muchacha es? ¿Y qué clase de hogar tiene? Es una cosa triste y lamentable cómo terminaron en cero, pero más abajo de cero. Y esa muchacha era un desorden moral terrible. Porque, no, hay que enfatizar estas verdades. Y esto que se enseña aquí no es teoría, hermano. Ah, el pastor puede decir eso, pero yo en mi casa me he visto como quiera, yo era como quiera. Eso, si usted lo hace así, no me extrañe que después termine por allá, por allá en una secta, por allá dándosela de judía o de judío. Adorados al Señor. ¿Sí? Porque es que es una desobediencia deliberada. Cuando uno se somete a esta palabra, a voluntad, Dios nos honra y nos bendice. Sea el nombre de Dios glorificado. Es que Dios obra así. Y eso no es esperar por allá, ¿hasta cuándo? No, uno puede. Allá en Tauramena, Casanare, hay un hombre, él es de aquí de Bucaramanga, se llama Miguel Lozano. Está abuelo, abuelo. Ese hombre tuvo una experiencia con Dios un domingo en la escuela dominical y en la tarde que regresó a su casa, tomó los ídolos que tenía porque él era monaquillo en un pueblo de aquí de Santander. Y tomó eso, lo despedazó y la mujer se puso furiosa. Y tenía un Cristo así de plomo. Y lo aplastó y lo volvió a municiones para meterle una escopeta para matar la lora que le dañaban la cosecha de maíz. Ella le dijo, se va a explotar esa escopeta y te va a matar. Y dijo, no, si son vivos que se defiendan. Porque yo voy contra ellos con martillo y amén. Ese hombre persevera hasta el día de hoy. Su familia persevera por allá en esos llanos. La abuela, que era tan reacia, hoy ha sido una cristiana desde que tuvo experiencia con Dios. Porque cuando uno cree esta verdad y la vive, otros le creen, inspira a otros. A muchos no le creen porque el cristianismo es de etiqueta solamente. Oígame bien, sí señor. Y por eso hay hijos que dicen, el pastor enseña eso y me dice, va aquí no. Yo por allá no voy. Porque comparan lo que usted oye aquí con lo que vive allá y se decepcionan. Se lo digo papás que me están oyendo allá que son la mayoría. Aquí allá, imagínense, hay como 500 y pico hermanos conectados. Dios los bendiga. Pero mire esto, la importancia de la buena doctrina que has seguido, no que ha oído. Porque aquí pudiera decir que has oído, no es seguir. Y seguir es practicar. Ay, esos aménes. Alabanzas del Señor. Veamos el versículo 16. Por favor, aquí en 1 Timoteo 4, 16. Y corrija la cita, es primera, no es segunda. El verso 16 aquí, para que vea usted cómo podemos sacar a un sectario de su condición. Dice, ten cuidado de ti mismo, de usted. Y luego, ¿de qué más? Y la doctrina. Pero además de tener cuidado en eso, ¿hay qué? Que es persistir. Es mantenerse, martillar. Sea el Señor glorificado. Eso hace que la doctrina se vuelva práctica para usted y no difícil. Dicen amén. Me decía uno de mis hermanos que tiene un hijo adolescente. Y entonces va al colegio, va a las reuniones de allá. Y el hijo le dijo, papá, con eso el pantalón no vuelva a ir. Y la próxima vez que yo quiero que usted vaya al colegio, vaya con blue jean, vaya vestido modernamente. Y él le dice, yo ya tengo más de 50 años para venir este muchacho. Porque el muchachito está influido por la filosofía moderna. Y le da vergüenza que el papá vaya vestido con un pantalón de estos clásicos. Él dice, yo todo el tiempo me he vestido así. Y entonces ahora nos quieren llevar. Oiga, papá, si uno no tiene firmeza de carácter, los hijos lo vuelven un gomelo. Le paran los pelos, lo rapa por aquí, le paran los pelos para arriba y le untan con él. Sí, señor. Amén. Gracias, hermana. ¿Por qué? Y yo le dije, ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y me dijo, no, no, yo no, 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 no. ¿Por qué no puedo ir? Yo voy así. Entonces le da vergüenza y se hace por allá lejos. Yo le dije, dígale que usted no va a pagar más pensión. Porque usted es un viejo anticuado. Que no le va a, que él se defienda por sí a ver. Porque es que uno tiene que tener carácter y dignidad. Amén, hermano. Y no permitir que los hijos vengan a ridiculizar los que tanta bendición nos ha traído. Ese lo tengo agendado yo ahorita que tengo que sentarme con él y hablar. Decirle, tu papá era un muchacho, porque es hermano de crianza. Era un muchacho por ahí botado y Dios los recogió y a nuestro lado se formó. Ahora está bendecido en lo económico. Dios lo ha bendecido. Su esposa es una excelente trabajadora y buena cristiana también. Maestra dominical, pero le dijo, ahora los ve anticuados, los viejos requeñecosos. Y le dice todo, ah, entonces que hacen la mesa del viejo y de la vieja fanática. Dicen amén. Ah, porque cuando le acaban los tenis y porque si piden los fanáticos aquellos. Uno tiene que tener argumentos. Amén, hermanos. Sí, es que por favor papá no se dejen ustedes acorralar, porque tenemos una buena doctrina. Y decirle, como un día le dijo un papá a un hijo, le dijo, ay, el sol es tan viejo, ¿por qué no desiste de su uso? El agua es semejante a antigüedad que tiene. Esto es el anticuado, entonces no tomen más agua. Hay cosas que son antiguas y que tienen que mantenerse. Y entre ellas están las sendas antiguas. Por eso le lo digo públicamente a los jóvenes de la alabanza. Amén. Aquí yo con esos ritmitos así, ¿qué tal? Nada. Aquí vamos a continuar con la senda antigua. Que nos digan lo que nos digan allá a ellos, ¿no nos importa? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, hermano. Esta obra está cumpliendo unos años y yo he observado porque vengo desde atrás. ¿Cuántas veces los hijos van creciendo y le van cambiando la filosofía a los papás en la alabanza? Y entonces van cogiendo la alabanza. Y no es que esta música anticuada y ahora ya empieza ahí con el roquito, con la champetica. Y el papá, ahí ten buenito mi chinito, ¿qué tal la chinita? No, en el nombre del Señor esto nos ha traído bendición. Se los debo decir, esta obra no ha crecido por parecerse tanto a otros. Aplauda al Señor en esta hora. A su nombre, gloria. Alabanzas al nombre del Señor. Ten cuidado de ti mismo, persiste. Esto que yo hago con frecuencia es persistir. Amén. Amén, hermanos. No esperen que llegue pastor nuevo. Como aquellos muchachos que les he contado. Metido yo en un baño salgo, que es un rato de una convención de jóvenes. Me meto al baño a cambiarme cuando entran jóvenes. A un baño de esos de coliseo. Y le dice uno al otro, otro. Si oíste a Henao. Otra vez, claro es que esos viejos anticuados. Y cuando dijo Henao, yo pegué en la oreja a esa puerta. Alabado el nombre del Señor. Y aguanté el resuello, hermano. Que yo ahí todo a él. Y yo en el parabó sabía quiénes eran. Sí. Ajá. Y hay que orar, decía uno al otro, para que Dios traiga sangre nueva al movimiento. Todos estos viejos anticuados. A mí de dele contra el rock, contra el rock. Es que música chévere, bacana, dijo el otro. Amén. Ah, ese lenguajito tan típico de allá. Amén. Que a veces se pega, jóvenes, cuídense. Vamos a montar un coro. Nosotros no somos un grupo mundano. Aquí no montamos, aquí ensayamos alabanza para la gloria del Señor. Esa terminología es propia de la gente secular. Amén. Entonces, yo pegado allí. De pronto abro la puerta. Hermano, ahora sí soy hermano. Le dije, ustedes están equivocados. Así nosotros no estemos. A esta hora le dio Dios un perfil. Le dio una identidad doctrinal basada en esta palabra. Y si no estemos nosotros, otros seguirán esta línea. Tienen que hacerlo. Los que han intentado hacerle daño a esta obra, Dios ha prescindido de ellos. Se lo digo. Alabanzas al nombre del Señor. Porque es que, hermano, esto no se funda en un criterio humano, sino en la santa palabra que acabamos de verla. Es que el fundamento está aquí. Saben ustedes, ni ellos ni los papás están hoy en la obra. No están. Porque Dios no permite. Esta obra Dios es celoso y vela por ella. Sí, Señor. Entonces, hermanos, de esta forma nosotros podemos rescatar a otros. La seriedad de esta obra ha atraído a muchos. Incluso sectarios. Han venido a ser parte de la iglesia de Jesucristo el Señor. Pero ponga en su corazón. Póngase de pie. Y usted va a proponer en su corazón. Óigame bien. Amén. Pero glorifique y bendiga el nombre de Dios. Denle gloria. Aleluya. Usted va a proponer en su corazón. Va a orar ahora mismo. Por alguien familiar o conocido. Que usted sabe que está en una condición de error. Y empiece un ciclo de estudio, de charlas bíblicas. Si no lo tiene, quien le asesore. Aquí hay hermanos que nos pueden ayudar en eso. Personas maduras en la fe. Y empiezan. Eso trae crecimiento espiritual. Trae desarrollo. Y usted va a orar por esa persona en esta hora. Amén. Amén. Allá atrás también hermanos. Yo le voy a pedir un poquito de quietud. Gloria al Señor. A propósito también cuando ya estemos enseñando. Así como ahora. Quieticos. Ahí escuchando la palabra. Cuando estemos cantando. Por eso los jóvenes de medios. Ya tienen ahí las aplicaciones en su celular. Para acomodar el sonido como es. Y no estar de pronto yendo para ahí para acá. Como bandera de guerra. Porque nos distraen. Amén. Las banderas de guerra van de lado a lado. En medio del combate. Aquí estamos en la guerra espiritual. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta tarde ya. Señor y Padre celestial. Muchas gracias. Porque hemos terminado Señor. Este estudio durante tres domingos. A fin de enseñar a este pueblo. Y a los que están allá en internet. Procurando siempre Padre. Que haya en tu iglesia. La santidad. La doctrina sana. Señor que prevé. O Dios que advierte. Que nos guarda del error. Del fracaso. De la apostasía. Señor amado. En esta hora. Yo te presento. Cuantas vidas. Conocidos. Familiares. Señor amado. Oh Dios. Que en este momento. Eterno Padre. Están en esa condición. Especialmente aquellas vidas que han aflojado su vida espiritual. Que no quieren ceñirse. Someterse. Para que nos traten. Los bendigan. Los toques. Señor amado. Que aquellas vidas puedan conocer. Abrir los ojos espirituales. Abre sus ojos. Dios mío. Para que vean tu gracia. Dan esas experiencias profundas. No solo a ellos. También a nosotros. Para que esa experiencia. Oh Dios mío. Nos guíe. Nos conduzca. Nos mantenga. Padre. Fieles y firmes. Como tu palabra. Quiere. Señor. Y demanda. Señor. Yo te ruego por esta iglesia. Los que están. Y los que no están. Señor. En este día. Para que tú hables. Toques sus vidas. Los que están allá arriba. En el segundo piso. Se han ministrado. Señor amado. Oh Dios. Que tú seas glorificando. Tu nombre. En todos nosotros. Que haya experiencia. Vivencia. Que haya bautismo. En el espíritu. Que haya fuego tuyo. Señor. Para que esa experiencia. Madure. Consolide. Para que esa experiencia. Autorice. A quien la tenemos. Para hablar con propiedad. Señor amado. De tu santa palabra. De tu santa doctrina. Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.